Construir una vida saludable es tarea de todos los días. A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y mental actualizando sus conocimientos en esta Zona Saludable. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y tengo un gusto enorme, un placer estar detrás de estos micrófonos para platicar con usted sobre la salud. Como sabe, como se lo recuerdo, todos los días a las 10 de la mañana tiene una cita conmigo aquí en Zona 3. Hoy vamos a hablar sobre menopausia y osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué pruebas y exámenes están actualmente disponibles y vigentes para precisamente diagnosticar esta enfermedad? En la cual, pues, tiene que ver con los huesos, con los huesos frágiles y que son más propensos a fracturarse. También vamos a hablar sobre el tratamiento y sobre todo, pues, la prevención de esta enfermedad. Agradezco a todo el equipo que hace posible este programa, encabezando la producción. A Gabriel Sagún, como asistente Alonso Mendoza, en los controles técnicos Omar Machain, y ha tenido todas sus amables llamadas Fanny Olvera. Le recuerdo nuestras vías de contacto. Si usted le quiere hacer vía telefónica, puede marcarnos al 3122-4200 y 3122-4266. También nos puede seguir en Twitter, arroba Zona 3 Noticias, nuestra página web www.zona3.mx y nuestra cuenta de correo donde usted nos puede escribir y hacer llegar un comentario un poco más extenso a zonasaludable.zona3.mx. Bueno, pues, como le mencionaba hace unos instantes, hoy vamos a hablar sobre la menopausia y la osteoporosis. Y para hablar con más profundidad y experiencia del tema, quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerle su presencia aquí en cabina al doctor Alberto Ibarra. Él es especialista en ginecología y obstetricia. Alberto, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, doctor Gilberto. Muchísimas gracias por su amable invitación. Y, bueno, el día de hoy tocaremos un tema que considero que es de suma trascendencia, sobre todo por el impacto que puede representar, no solamente en la calidad de vida de los pacientes, de nuestros pacientes, sino también que este tipo de patología como tal puede condicionar una fractura que puede ser letal a corto plazo. ¿De acuerdo? ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis se define como la disminución de la densidad mineral ósea, es decir, cada centímetro cúbico de hueso debe de estar osificado o calcificado bajo ciertos parámetros. ¿De acuerdo? Esa disminución, no solamente de la cantidad, sobre todo de la cantidad de mineral, en este caso calcio que está depositado en el hueso, sino también en el deterioro de la matriz, es decir, lo que le da sostén, lo que le dan damiaje al hueso. Hay que recordar que el hueso está formado por una porción que se llama hueso cortical, que como tal es la porción más sólida, la que provee la resistencia para la conmoción y para las actividades cotidianas, y el hueso esponjoso, que es un tejido un poquito más laxo, un poco más débil, que tiene otras situaciones, otra representatividad. Ahí se encuentra la producción de factores sanguíneos a través de la médula ósea, como se conoce. La situación es la siguiente, esa disminución en la densidad mineral ósea, básicamente se da por una alteración en un equilibrio que debe de mantenerse entre la formación del hueso y la remodelación del hueso. Cotidianamente y constantemente existe formación de hueso y remoción de ese material cálcico. Cuando existe algún factor que altera el balance a nuestro favor es cuando apagulatinamente se van gestando cambios que incipientemente son inadvertidos, que pueden condicionar a un estado de osteoporosis. El estándar de oro para el diagnóstico de la osteoporosis es la densitometría ósea central. Esa es una prueba, es una prueba diagnóstica. Es una prueba diagnóstica y bueno, por ahí se hacen densitometrías óseas periféricas, las cuales no tienen el mismo valor. ¿A qué me refiero con una densitometría ósea central? Es un estudio que se toma de cadera y de columna lumbar, ¿de acuerdo? Es mucho más representativo. Bueno, ya se establecieron parámetros de personas jóvenes, es decir, a un grupo de personas jóvenes de 20 años se les hizo ese mismo estudio y se hace comparativo con personas ya de otro grupo etario, en el cual, si nosotros tenemos un hueso hasta menos uno, es densidad mineral ósea normal. Cuando tenemos un hueso de menos uno a menos 2.5 en comparación con la población joven, esto se llama osteopenia, es decir, disminución en la cantidad de mineralización o en la disminución de la densidad mineral ósea. Y cuando nosotros ya tenemos un valor inferior a menos 2.5, entonces ya hablamos de osteoporosis y hoy en día hay otro término u otra clasificación que es osteoporosis manifiesta. Esto a qué nos referimos es cuando ya tenemos un valor negativo, es decir, menos 2.8, menos 3.4, menos lo que ustedes gusten y adicionalmente hay evidencia de una fractura. Correcto, bien, creo que con esto tenemos un panorama muy amplio de los avances científicos en materia de diagnóstico para poder conocer cómo está la salud de nuestros huesos y el doctor Alberto Ibarra nos explica de una manera muy concreta, de una manera muy breve, porque de eso se trata, de que podamos entender y que podamos hacer un vínculo con la medicina y con el lenguaje también médico. Entonces nos habla sobre este procedimiento diagnóstico que es un examen de la densidad mineral ósea, para diagnosticar la pérdida ósea y la osteoporosis. También con esto podemos predecir el riesgo de fracturas en el futuro, Alberto. Sin duda, sin duda. De hecho se han hecho algunos estudios en los cuales pacientes por diferentes grupos etarios, en los cuales ya están en rango de osteoporosis, se incrementa hasta 5 o hasta 10 veces el riesgo de sufrir alguna fractura. Las fracturas por lo general de columna pasan un tanto cuanto desapercibidas. Este tipo de fracturas son comunes en señoras posmenopáusicas, ya de edad 60, 65 años, que no se dan cuenta, cargan al nietecito y de repente un dolorcito y lo que va sucediendo es que hay una fractura por aplastamiento. Las vértebras, los cuerpos vertebrales disminuyen esa capacidad de soportar la dinámica habitual y al momento de nosotros ejercer una carga importante, levantar un nieto de 15, 20 kilos, puede haber una fractura por aplastamiento. Algunas veces puede haber alguna lesión nerviosa asociada y la manifestación va a ser inmediata. Pero lo común es que este tipo de fracturas se vayan acumulando hasta que incluso puede haber deformidad en la columna. Las pacientes que tienen algo de sifosis, es decir, un poquito de lo que denominan coloquialmente jorobita, son pacientes que han sufrido muy probablemente fracturas recurrentes de la columna de la paciente, ¿de acuerdo? La fractura, otro tipo de fractura que es muy común y letal, si gusta es la de cadera y enseguida si gusta platicamos bien. Excelente, me parece muy bien Alberto y nos mandas a nuestra primera pausa comercial. Hoy hablando sobre osteoporosis, pues esta osteoporosis no solamente vamos a hablar con la que está relacionada con la deficiencia de estrógenos, que pues como el tema del día de hoy viene a hablarnos el doctor Alberto Ibarra sobre menopausia y osteoporosis. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Llámenos 3122-4200-3122-4266. Vamos a una muy breve pausa comercial y continuamos. Si usted necesita una consulta con el doctor Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384. Contentos y alegres, recibamos la Navidad y el Año Nuevo. Felices fiestas les desea Zona 3, 91.5 FM.